¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y en este vídeo vamos a estar hablando sobre errores ¿Qué cometemos al utilizar jeans y cómo escoger un jean según tu tipo de cuerpo? Así que este vídeo básicamente va a estar dedicado a ayudar a todas las chicas por todo ese estilo fit que queremos lograr para que el cuerpo nos quede bien acomodado a un jean y no echarle las culpas a nuestro cuerpo sino echárselas a esos jean que no van con nosotras. Así que vamos a comenzar y recuerda algo siempre Somos perfectos exactamente de la forma en que somos, ningún cuerpo es mejor que otro solamente sacarle el partido perfecto a cada cuerpo Voy a comenzar con el tipo de cuerpo triángulo invertido que sería más delgadito abajo que arriba El cuerpo rectangular y el cuerpo ovalado Este tipo de cuerpos vamos a utilizar lo que serían los jeans a la cadera o los jeans bajos ya que automáticamente va a dar la impresión de que esta área es un poquito más ancha regalando así una armonía al cuerpo Así que ten esto muy muy en cuenta al escoger los jeans según tu tipo de cuerpo En cambio por otro lado los cuerpos de forma rectangular también los cuerpos en forma triangular pero este tipo de triángulo que sería el triángulo normal de forma normal que sería más delgadito arriba que abajo El tipo de cuerpo reloj de arena se verían increíbles en jeans a la cintura Así que ya sabemos por ahí empezando por ahí cuál jeans nos va a quedar bien Así que si ya sabes tu tipo de cuerpo y ya sabes tu tipo de jeans pasemos al otro paso Por ejemplo si un cuerpo como el mío que es como de forma reloj de arena que es como un poco delgado en el centro utilizaría un jean a la cadera ¿Qué es lo que pasa? Automáticamente me voy a ver más ancha para abajo y va a cortar lo que sería el área de las caderas y marcaría aún más los gorditos deformando mi cuerpo Recuerden también que todo lo de la vestimenta es pura ilusión óptica Así que podemos sacarle partido a los jeans que tienen colores o descolorados ¿Saben? Esos que están como hechos de coloración delante o atrás Por ejemplo este tipo de jeans que en la parte del centro de la pierna son de colorado o más clara que en la parte fuera esto automáticamente va a dar la impresión de que tus piernas se verán más delgaditas Así que si tienes piernas delgadas no utilices este tipo de jeans ya que lo que hará lucir serán tus piernas aún más delgadas logrando así una falta de asimetría en tu cuerpo Otro tip para las chicas que quieran lucir como más pompis lo que pueden hacer es escoger jeans que tengan la parte de atrás lo que sería el área de los bolsillos atrás todo un poco más claro automáticamente va a dar la ilusión de que tienes las pompis más grandes Otro truco también es escoger jeans con los bolsillos de atrás o sea que tenga bolsillos en la parte de atrás automáticamente esto te va a ayudar a que se te vea un poquito más grande el de riel pero ten muchísimo, muchísimo cuidado donde van los bolsillos es muy muy importante que no estén ni muy en el centro ni muy afuera sobre todo para las chicas que van a utilizar los jeans a la cintura que no estén caídos los bolsillos porque automáticamente deformará la parte de atrás de tu cuerpo se mirará distinto y lo que pasará es que los bolsillos caerán debajo del glúteo y automáticamente va a dar una impresión como si el glúteo se hubiera caído tener el glúteo caído y que el glúteo se vea pequeño estos cambios es muy buenos para chicas que tengan los glúteos muy muy grandes y quieran que se vean un poco más pequeños entonces debes tener muy en cuenta cómo es que debes utilizar y qué tipo de bolsillos debe tener tu jean y este tipo de jean que son de altura baja que quedan como en las caderas son ideales para lo que serían los cuerpos de triángulo ovalados o rectángulos ya que este tipo de cuerpos necesitarían un poquito más de armonía en la parte de abajo este jean también es un buen ejemplo para que vean cómo da amplitud en esta área lo cual a mí no me favorece por mi tipo de cuerpo pero automáticamente en un cuerpo de tipo triángulo invertido va a funcionar muy muy bien ya que esta área usualmente es un poco más angosta ahora hablemos de los rotos los rotos muchas veces no son muy favorecedores en el caso de que quieras lograr más amplitud en tus piernas pues sí va a dar este efecto de mayor cantidad de piernas ya que dan volumen pero en caso de que quieras disimular tus piernas y que se vean más angostas, más delgadas, más afinadas pues evita los rotos ahora hablemos de un jean que está correcto para mi tipo de cuerpo que es el tipo de cuerpo reloj de arena pera y rectangular también el rectangular le sirve casi todo tipo de jeans vamos a utilizar un jeans que es a la cintura por encima del ombligo el mío casi casi me queda en mi ombliguito porque tengo el torso muy grande pero bueno esto es increíble chicas miren la diferencia como al momento mi cuerpo cambió ahora vamos a hablar de los bolsillos aproximadamente tiene que haber unos cuatro dedos de tres a cuatro dedos en separación de lo que sería el centro entre los bolsillos también tiene que haber alrededor de cuatro a cinco dedos en la parte de abajo para que así el glúteo se vea levantado ahora hablemos de este tipo de jeans que es medium rise o altura media se dan cuenta que es un poco claro en la parte donde están las pompis esto lo que va a dar es el efecto esto lo que va a dar el efecto de que se van a ver un poco más grande más abultada y se mirará muy muy bonito el tipo de pantalones medium rise o altura media ayuda para casi todo tipo de cuerpos pero bueno tengan mucho cuidado en caso que tengan el torso grande ya que pueden quedarle como lo que serían los pantalones acaderados ahora hablemos de los botones en esta área los botones son muy muy buena pieza es una gran parte y le puede sacar muchísima ventaja sobre todo si esta tira aquí es gruesa ya que actuarán como una mini fajita y aplanarán esta área aquí pueden notar que realmente se ve aplanado porque se le ve el butito donde está mi ombligo donde tengo mi pancita se ve un poquito más hacia afuera que la parte de abajo ahora vamos a hablar de mi jean favorito este es uno de mis favoritos porque es entubado me encantan los jeans entubados este como pueden ver no tiene rotos esto que da un volumen a la pierna al contrario es un rotito bien bien sencillo me gusta el tema de las perlitas porque lo hace elegante pero ya esto es cuestión de cada cual este jean es un medium rise casi un high rise que es una altura hasta arriba una altura alta y aquí pueden ver cómo queda el fit en la parte de atrás me gusta muchísimo el fit de este jean hace muy muy bonito el cuerpo así que mis amores lo que queda es probarnos los pantalones hasta que logremos el perfecto con todos estos tips que te estoy dando sé que podrás encontrarlo otro tip que te doy es muy muy importante cómo escoger la parte delantera del jean esto es súper súper no se imaginan cuán importante es al menos para mí para que no se los marque nuestra área íntima si vas a escoger este tipo de jeans de talle alto que tengan la cremallera casi pegada hacia donde se abren nuestras piernas básicamente esto va a ayudar a que no se marque el área íntima que honestamente es muy muy incómodo para nosotras si utilizas una cremallera alta grande que más o menos se acaba en esta área de ahí automáticamente va a disimular mucho esta área y puedes hacer cualquier tipo de movimiento que no se va a notar nada allá abajo importantísimo ¿verdad? también otro tip que te doy ¿por qué no escoger este tipo de jeans que tienen cremallera pequeña o zíper pequeña o cierre pequeño? es que el área del cierre va a ser como tipo faja ya que es duro y tiene una tela súper gruesa entonces la parte de debajo del cierre va a sacar una pancita y entonces al tener la tela más delgada entonces por eso es tan importante la cremallera larga grande esto es lo máximo amo este tipo de jeans con cremallera grande en serio cuando lo prueben se van a acordar de mí porque automáticamente va a actuar como faja y ayuda a que esta área de aquí se aplane un poquito también puedes tener muy muy en cuenta si no quieres que tus glúteos se vean más grandes en la parte de atrás del jean tener unos bolsillos finitos y si quieres que los glúteos se vean así como más grandes puedes escoger unos bolsillos un poquito más gruesos en esta área hay muchísimos muchísimos tipos no te desesperes nunca al escoger un jean también debes tener muy muy en cuenta el área de la cintura que no te quede así como suelta trata de escoger los que van con tu tipo de talla o tipo de cuerpo es muy importante que cuando cojas tu jean veas si tiene como esta área de la cadera y es más estrecho en la cintura o si es rectangular porque cada cuerpo es distinto hay marcas que hacen jeans para todo tipo de cuerpo así que mi recomendación es que siempre observes bien para que no te llenes de un armario de jeans que no te acomodan a tu cuerpo que no te sientas cómoda y sobre todas las cosas que básicamente botes el dinero porque no lo vas a usar ahora sí lo más importante ya encontramos nuestro jean ideal ya encontramos ese jean perfecto que nos acomoda, que nos queda bonito ahora es muy muy importante el cuidado que le vamos a dar los jeans deben lavarse pueden lavarlo en su lavadora regular con su detergente delicado como ustedes quieran pero a la hora de secarlo no pueden ponerlo en la secadora directamente de calor pueden ponerlo en la parte donde se pone solamente aire que dice no heat, no calor o mi recomendación que es lo mejor lo mejor para tu jean favorito es dejarlo secar al aire libre esperar a que se seque por el tiempo que se vaya a secar pero nunca agregar calor les explico por qué los jeans traen muchísimas fibras plásticas que se derriten con el calor así que esto lo que va a hacer es básicamente va a poner feo su jean lo va a poner más pequeño lo va a poner así todo todo aguado y no se va a mirar bonito luego en tu cuerpo así que si encontraste tu jean favorito lo mejor que puedes hacer es darle el cuidado que se merece bueno, ahora sí mis amores espero les haya encantado este video y espero les haya servido a encontrar su jean favorita ya que sabemos que es una pieza muy muy importante en el día de hoy en nuestro armario y bueno, espero que se suscriban ya que van a tener muchísimos más videos de muchísimo contenido variado así que suscríbete ahora mismo que vas a amar este canal y te mando un beso super grande y que tengas un hermoso día bye